El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca informa que encabezados por la Coordinación Estatal de Protección Civil se están atendiendo todas las escuelas en el estado que resultaron con daños por los pasados sismos. Dentro de esta coordinación interinstitucional encontramos a CINFRA, a YOSIFED, al CEPFO y al YEPO. Al YEPO le corresponde la reparación de daños menores. Respecto a la zona escolar 098, quiero informar que de las 34 escuelas que la conforman ya tienen todas ellas el dictamen por parte de la Coordinación Estatal de Protección Civil y con esa base, 21 escuelas ya fueron reparadas, cuatro están en proceso de reparación, tres las está atendiendo el YOSIFED y una está dentro del programa de reconstrucción por sismo. El resto, no han habido acceso para el ingreso del personal técnico y las empresas constructoras para su reparación. Por eso, hago un llamado a los padres de familia y a los directivos de estas instituciones educativas para que tengamos puentes y creemos los mecanismos para la atención inmediata de sus necesidades.